Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Estamos a horas de que Bitcoin supere los máximos históricos, este es el gráfico, de 7 días, si lo reducimos a un día, pues en un día ha subido un 5,5%, a ver 68.000, 72.500 y nada, a horas de que supere máximos históricos, no creo que nos confundamos a horas de superar máximos históricos. ¿Qué leches está subiendo? Esto seguramente venga acompañada a tener que ver con las elecciones americanas, da igual, ¿vale? Tras un montón de meses en el movimiento lateral, es mes de octubre, ya lo sabemos, toca romper y toca subir, ¿vale? Entonces estamos, lo que hemos dicho, a horas de romper los máximos históricos serían 73.800, en cuanto supere 74, pues estaremos subiendo. ¿Qué sube? Fijaos, en 24 horas, SWI, inteligencia artificial, MEME, 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 PENDEL, que ya lo hemos sacado alguna vez, que creo que también es inteligencia artificial, ¿vale? No sé, no tengo muy claro exactamente qué leches es, pero creo que es también inteligencia artificial, que sube, pues aquí, a lo bestia. Dog with Cat, MEME, Goat Maximus, que entiendo que será otro MEME, Etna, que ya hemos hablado, Etena, que ya hemos hablado de ella, Aptos, ya hemos hablado de ella, Ondo, todas estas, hemos hablado de ellas, Pepe, MEME, inteligencia artificial, Floki, o sea, Floki, Shiba e inteligencia artificial, ¿vale? La mayor parte de los que suben, hay un montón de MEME, inteligencia artificial, prácticamente son los que están subiendo. Los MEME, inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, si tú te vas al gráfico, te vas a las mayores subidas del mercado, pues, evidentemente, Ethereum está todavía muy lejos, no es, en este punto de vista, preferimos Bitcoin a Ethereum. Ethereum va a subir, sí, pero Ethereum es infraestructura, no puede ser muy caro, pues, si es muy caro, la gente no lo va a usar, pero fijaos otras, las, entre comillas, antiguas, clásicas altcoins. BNR, poco, Solana, bueno, acompaña, pero no sube demasiado, ¿vale? XRP, este es el timo del siglo, aquí está, yo creo que se están forrando Tron, tampoco, ¿vale? Nos gusta, pero nada. TomCoin, desde que tocaron, muerta. Cardano, muerta. Avalanche, bueno, ahí va subiendo. Bitcoin Cash, parece que se recupera. Chailin, Chailin esta lleva aquí, vamos, ni se sabe el tiempo. Polkadot, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que las, bueno, incluso aquí Litecoin, aquí está, las clásicas altcoins, sí, van a subir, pero a poco que venga maldadas en el mercado, ya la cosa está muerta. O sea, a poco que venga que las cosas maldadas en el mercado, la cosa ya va fatal, ¿vale? No tiene ni un solo sentido. Aquí ha habido una corrección y a poco. Gramos, fui de la que hemos hablado. Sí, corrige, pum, pero ya otra vez para arriba. Entonces, ahora del máximo de Bitcoin, que es lo que nosotros pensamos que va a pasar, pues esta es la apuesta. Ni más ni menos. El resto, no te compras la, no te comas la cabeza, esta es la apuesta. Ya está. Esta es la apuesta, la que van a apostar todos, ¿vale? Y puta. Con lo cual, olvídate del resto. Si quieres, apúntate a la inteligencia artificial o algún valor que hemos contado en el canal, que hemos hablado de varios, ¿vale? Y casi todos los que están subiendo son de los que hemos hablado. Inteligencia artificial y memes. Pero los memes es como el juego de la silla. El último que se queda sin silla es el que palma la pasta. Lo dicho, estamos a horas del máximo de Bitcoin. ¿Por qué? Ya nos enteraremos. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias!